Usa tu mente. La mente es una de las armas más poderosas que Dios, tu Creador, te ha dado. Y es para que la uses tú y no para ser usada por otros. No debemos permitir que otros piensen por nosotros. Lamentablemente, nacemos en una sociedad que persigue el control de aquellos que la conforman. Y la mejor forma de hacerlo es sembrando en la mente de las personas ideas, conceptos y valores que se han aceptado sin problemas, sin resistencia. Está comprobado que si usted quiere tomar control de una persona o grupo de personas, lo primero que usted hace es tomar control de la mente, sembrando ideas y conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa ser feliz? ¿Cómo lograr la verdadera felicidad? ¿O cómo ser una persona de éxito? ¿Qué significa ser libre? Desde pequeños, nuestras mentes son bombardeadas con estas ideas que hacemos parte de nuestra forma de ver la vida. Dios nos advierte a no dejarnos engañar. Colosenses 2.8 nos dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Dios nos pide que no nos conformemos, es decir, que no tomemos la forma, que no nos amoldemos a los patrones del mundo. La renovación de nuestra mente es la clave, porque una mente renovada piensa y no permite que otros piensen en su lugar. Y una mente renovada difícilmente es engañada. Pero, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? La palabra de Dios es la respuesta. Hebreos 4.12 nos dice que la palabra es viva y eficaz, y discienden los pensamientos y las intenciones de corazón. Y en Timoteo leemos que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, instruir y preparar al hombre y a la mujer de Dios para toda buena obra. ¿Y cómo renueva la palabra de Dios nuestra mente? A través de un proceso de interacción personal con la palabra de Dios. También estudiando la palabra, escudriñad las escrituras, le dijo el Señor a sus discípulos en Juan 5.39, Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y esas palabras son las que dan testimonio de mí. Memorizando la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Meditar en la palabra, el Salmo 1 nos dice que aquel que medita en la ley de Dios, día y noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También aplicando la palabra, en Josué leemos, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Bueno, si les ha gustado este segmento, denos un me gusta, háganse por favor, miembros, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y activen las notificaciones. Hasta pronto.